Cuando estoy triste Tú me consuelas Y si afligido Tú me das paz Si alguien me hiere Tú me restauras Y si me enfermo Tú me sanas Cuando estoy solo Tú me acompañas Si confundido Tú me orientas Si estoy hambriento Tú me alimentas Y si desnudo Me das ropa Mi señor Y mi luz Eres Tú Oh Jesús Mi señor Y mi luz Eres Tú Oh Jesús Eres Tú Cuando me canso Tú me das fuerzas Y si me caigo Me levantas De mis pecados Tú me libertas De mis errores Tú me sacas Cuando te fallo Tú me perdonas Y si te honro Tú me premias Si me hallo preso Tú me visitas Si forastero Tú me albergas Mi señor Y mi luz Y mi luz Eres Tú Tú me a dism ooelt Y me llame Y lame Y zú Y me llame iti Tu me a Mi miejsce Prince Y si te hojo Sectao Cuando te fallo, tú me perdonas Y si te honro, tú me premias Si me hallo preso, tú me visitas Si forastero, tú me albergas Mi Señor y mi luz eres tú, oh Jesús Mi Señor y mi luz eres tú, oh Jesús eres tú Mi Señor y mi luz eres tú Mi Señor y mi luz eres tú Mi Señor y mi luz eres tú Gracias por ver el video.